Buenas tardes, seguimos con otro de los ministros, como hemos dicho antes cariñosamente a los señores ya de esta edad, de los 90, próximo a los 90, concretamente don Ramón Cejas Rivas, va a cumplir 90 años dentro de tres días. Y está lúcido y nos va a hablar del ladrillo, del ladrillo de Puente Genil en el mundo. Bueno, dice que el hombre lo construyó Dios del barro y haciendo el barro lo construyó. Oficio noble y bizarro, entre todos el primero, pues en la industria del barro Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Así es, es la palabra de don Ramón Cejas Rivas. Ramón, buenos días. Buenos días. Bueno, eso era un verso que quedaba puesto y además quedaba puesto en casi todas las casas de los serapistas. El adobe y la paja se hicieron muy importantes en Sevilla para fabricar los primeros ladrillos. Después se empezaron a cocer en otros puntos distintos. Y usted ha sido uno de los cabataces, en este caso, y artífice de una ladrillera aquí en Puente Genil, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos años y cuándo me empezó eso? Yo empecé, con nueve años empecé en el barro. Estuve en una alfarería donde aprendí seleccionar la arcilla para componer el barro. Porque el barro es barro cuando la arcilla y el agua se unen y de ahí se obtiene la mezcla esta que es el barro, porque su nombre es el barro. Otros le dicen arcilla. Arcilla es la materia prima. Y empecé, pues, sí, en una alfarería de un tío mío. Luego ya empecé ahí, iba subiendo escalones de una alfarería a otra. Y me iba ganando algo más, algo más, algo más, hasta que ya me hice oficiado a la alfarería. Tuve primero la escuela de arte aquí en Puente Genil, que aprendí bastante. Sobre todo cerámica fina, porque el profesor era un hombre que estaba cargado de dolores y de artrosis. Y el hombre no podía hacer cosas grandes, pero hacía miniaturas que eran maravillosas. Tal Ernesto, Anselmo, mejor dicho, Anselmo. Y claro, de ahí fui aprendiendo. Luego ya cuando me fui al éxito, estuve unos pocos de años allí, porque hice el curso de suboficial, fui a Madrid, me examiné. Luego ya una vez que eso, pues, me licencié porque lo que pasa es las casas. Mi abuelo había vendido la finca que tenía y yo no me pareció bien abandonar a mi abuelo cuando me hacía parta a mí. Cuando a él le hacía parta, porque a mí me hizo parta y manparo a él, yo no lo dejaba a él. Ya me vine y me licencié, y me vine. Sí, yo ya llevaba mucho tiempo haciendo tejas, tejas de ruedas. Porque aquí en la provincia de Córdoba hubo un obispo que se llamaba Fray Erbino. Ese hombre hizo, pues, el barrio Cañero, de Córdoba, lo hizo él, vivía en el campo, la verdad. Y aquellas, las casas eran unifamiliares. Y aquellas, en vez de azotear, lo que le ponían era tejas de ruedas, hechas en ruedas, en ruedas, en torno. Luego había otras que eran tejas, morruna o morriscas. El nombre de ahí es su procedencia, ¿verdad? Y ahí empecé, lo que ya, como ya he dicho, me licencié. Y puse una cerámica más chiquita, luego otra más grande, luego otra más grande. Cuatro, tres cerámicas puse y tuve. Y en el año ya, en el año 60, el año a principios de los 60, se empezó a hacer en Sevilla el barrio Polígono San Pablo. Allí llevé yo, para más de seis, casi seis mil viviendas, ladrillos que los llevé yo, o sea, de mi fábrica, ¿verdad? Millones de ladrillos. ¿Eh? Millones de ladrillos. Sí, 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 sí. Con barro de Puente Genil. Barro, todo hecho con fábrica de aquí, de Puente Genil, sí. Entre ellos, pues llevé el ladrillo al Hospital Reina Sofía de Córdoba, la primera y la segunda fase, estaban hechos con ladrillos míos. Que el primer camión los llevé yo. Lo mismo que hice en el Polígono San Pablo, el primer camión los llevé yo personalmente. Y ahí se hizo el Polígono San Pablo, luego se hizo Pino Montano, que fueron también unas tres mil y pico viviendas. Luego hicieron más, quizás, con otras empresas. En la vecina llevé al Polígono San Pablo, llevé tres mil quinientas, tres mil seiscientas creo que fueron viviendas, también de aquí de Puente Genil. En la línea de la concesión llevé mil y pico, para mil y pico viviendas, ¿no? ¿verdad? En Ronda, mil doscientas, también las llevé yo en Ronda. En Huelva, mil viviendas en Córdoba. En Antequera, seiscientas, en Esis, ochocientas, ¿eh? En Osuna, fueron mil. En Granada, fueron mil doscientas. En Tomare, setecientas cincuenta, en Sevilla. En Málaga, en Carranque, en Carranque, un barrio que se llama Carranque, llevé ladrillos para ochocientas cincuenta viviendas, ¿sí? Es un poblado que hay saliendo de los palacios a Sejaré, a la izquierda, que se llama Maribáñez. Y Trajano. Y Trajano, los dos pueblos, Maribáñez y Trajano. Son dos lugares de dos cooperativas de viviendas que hubo allí, que eran unas parcelas que tenían allí en las afueras de los palacios. Aquellos fueron, a la izquierda de los palacios, hay un pueblo que se llama Maribáñez. Correcto. Eso fue un pueblo de colonización. Sí, sí, sí. ¿Y sigue siendo? También lo serví yo. Aquí en Casariche, cien y pico. En Santaella también, otras noventa o cien. En fin, aparte de todo lo que se vendía en la fábrica, que venían por los materiales. Y una innumerable cantidad de ladrillos, de millares de ladrillos, que se vendían aquí. Y otros los llevaba yo, pero que no los tengo recogidos aquí. Pero aquí tengo yo recogido que hay veinte mil y pico viviendas. Hechas con ladrillos de Puente Gení, fabricados en Puente Gení. Ahí cuentan los ladrillos de tu cerámica de ladrillos y los de tus competidores, ¿o no? ¿Esos son solo los ladrillos de tu cerámica? Esos son exclusivamente míos. ¿Lo quiere decir? Había muchas cerámicas en Puente Gení. Porque aquí había catorce fábricas de ladrillos. El que más... Era más potente San Lorenzo. Porque ellos tenían cuatro fábricas, aunque pequeñas. Pero claro, cuatro fábricas. Y luego yo estaba... Yo hacía más ladrillos que ellos. Porque tenía dos, no un man. Que ellos echan muchos ladrillos. Y yo allí, al pie del cañón. Tomón, ¿en qué cantidad de personas había para hacer tantos ladrillos? Hombre, ya empezaron las máquinas. Y aquello ya tenía mucha mano de obra. Sí, pero allí en cualquier fábrica de ladrillos había 40 hombres en directo. Más los puestos de trabajo en directo, como fueron los camioneros, los talleres, el de la goma, el del aceite, el de la carrocería, el del taller, el otro. Pero teníamos, por aquella época, puestos en marcha nosotros los ceramistas, todo el pueblo. Y de las catorce cerámicas, ¿cuántas quedan en la actualidad? Ni una. Puenterí fue pionero en fábricas de ladrillos. El año 49, 1949, pues se hizo aquí la primera fábrica de ladrillos moderna, que se llamó La Victoria. Aquello era ya con un horno moderno, porque antes los hornos que había eran hornos verticales, o moruno, o árabe, de ahí su nombre. Y luego ya se hicieron hornos horizontales, llamados hornos Hohmann, por un ingeniero alemán que inventó el sistema de cocción ese. Aquello era, estoy hablando del horno Hohmann, que era para cocer ladrillos. Y esta fábrica fue la primera que se hizo, sería validoso por mi parte decir que fue la primera que se hizo en España, pero en Andalucía seguro. Ramón, ¿cuál era el secreto de los ladrillos de aquí? ¿El barro, la arcilla, la composición, el cocido? Influye mucho la composición. La calidad de la arcilla primero. Hay arcillas magras, arcillas más fuertes, arcillas menos magras, arcillas porosas. Y eso había que hacer una liga de arcilla que casi nadie la hacía. Yo sí la hacía porque la aprendí con nueve años. Yo iba a la cantera de la arcilla y mi tío, el alfarero, un tal Eduardo, que era tío de mi padre, y allí me enseñó yo. Y me enseñó a mí cómo había que hacer la mezcla de arcillas para que saliera un barro. Bueno, pues yo fui alfarero además, hacía cántaros, hacía macetas, hacía jarrones, hacía ánforas, columnas, hacía de todo. En el tema del ladrillo, siempre había unos controles de calidad, aunque fueran en los años 60, y los aparejadores traían a cabo y a rabo a las productoras de ladrillo. Es decir, porque hacía un control de rompimiento y se sabían qué calidad tenían interiores. Sí, sí, sí. Había controles de calidad. Había un sitio donde se llevaban los ladrillos, se analizaban, se sometían, porque ahí está la resistencia por centímetro cuadrado, la porosidad, la eflorescencia, que son los alistres. En fin, eso encontró esos autos y era bastante bueno aquello porque también se miraba uno más en los ladrillos y aquello porque había que hacer unas obras con cierta calidad, ¿no? Los mejores ladrillos de la época de ladrillos vistos los introduce un arquitecto universal, Aníbal González, en la Plaza de España de Sevilla, que es el ladrillo visto, el ladrillo lateral, digamos, el ladrillo que se ve de canto perfectamente hecho, ¿no? De la Plaza de España. Sí, pero eso lo llama, eso es... No, no, me refiero que ahí se consigue una calidad altísima del ladrillo en la perfección de su longitud y de su cuadratura. Es decir, que salen todos exactamente iguales porque había un control para que saliese perfectamente la Plaza de España y todos los monumentos de eso. Pero estamos hablando de la época del 29. Y ahora estamos pasando a la época de la posguerra, que es donde está hablando ahora don Ramón C. Arriba, que en este caso está hablando que coge la mejor, el proyecto de creación de viviendas en España, que fue eso en los años 60, que prácticamente... Los años 60. Sí, años 60. Empezaron la construcción de viviendas con Fray Albino ahí en Córdoba en los años 40 y pico, 40 y algo, 43, 44, 45, así empezó. Luego ya tomaron el évo, la cerámica, porque la cerámica en Puente Geni da tanto... En los años 60 es cuando surge realmente el boom de la vivienda en España y se empezó por Córdoba. Sí, 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 sí. El boom de la vivienda en cuanto a vivienda social empezó en los años 40 y pico, después de la guerra, que fue cuando hizo el Fray Albino, este obispo de Córdoba, hizo ahí el barrio Cañero, el campo La Verdad, miles de viviendas. Esas casi todas fueron... Ramón, Ramón, ¿cómo es posible que con tanto empleo que creó la industria cerámica en Puente Genil y habiendo 14 empresas cerámicas, no haya ninguna ahora? ¿Por qué han desaparecido? Porque los tiempos son así, viene la crisis de la construcción, a ver, viene la crisis de la construcción y viene la crisis de las personas. No es igual tener, como yo tenía entonces 30 y tantos años, como yo tenía, yo tengo 90 ya prácticamente. Eso, ahí viene el desgaste. Y luego, pues, circunstancias, pues ya, eso lleva a que desaparecen las cosas. En Bailén hubo 80 y tantas fábricas y quedan 14 o 15, ya ves. Y, pues ya digo, todas las cosas se ponen en alza y en baja, y están caídos en baja ya. ¿Qué nos dirías para el recuerdo? Algo que quedaría, lo que más te ha impactado durante tu vida profesional. Hombre, yo lo que más me ha impactado es que empecé con una fábrica muy pequeña, muy pequeña, con una maquinita que la compré en Córdoba a un tal canal, que tenía una fundición, allí en el campo, por detrás de la estación. Y luego ya hice una mayor, más automatizada, las ladrillas pasaban por una cinta, un cortador los cortaba, otro empujador los empujaba, llevaba la estantería, la estantería al secadero, ves. Aquello ya fue impactante en mí, sí, sí, sí. Y ya digo, yo, pues, hice todo lo que pude. ¿Cuántos ladrillos hacía al día? ¿Cómo? En plena temporada, ¿cuántos ladrillos hacía? Diariamente se hacían, que ya era mucho ladrillo, 200.000. Porque hablamos de ladrillos, una cosa es ladrillos fabricados y otra cosa es ladrillos cocidos. 200.000 ladrillos se hacían y eso era mucho ladrillo entonces. Nos han salido fábricas motros que hacen 500 o 600 toneladas de ladrillos diarias. Oye, yo quería, sabemos que tú estás muy metido también en la Semana Santa y que perteneces a una corporación bíblica que es Los Profetas. Sí. Y creo que eres el decano, es decir, el más antiguo. Sí, 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 llevo más de 60 años. Háblanos un poco de Los Profetas y de tus vivencias, porque además también cantas. No, yo es que soy muy aficionado y me gusta, ¿no? Canta La Saeta muy bien, ¿no? Allí, sí, pues, se apaña uno como puede. O sea, hace uno lo que puede y se apaña uno como puede. ¿De qué figura bíblica te vestías o te vistes en Los Profetas? Yo no ahorro ninguna, llevo ya años que ninguna, pero esa es la que entraba en sorteo. Son nueve figuras y hacía un sorteo todos los Jueves Santos y la que te tocaba era la que vestía. El relevo de por la mañana, el de por la tarde o el sábado o el domingo resurrección. Y esa es la figura que... Los Profetas, tu abuelo fue profeta. Y estaba bueno, creo. Fueron, Miguel y Alejandro fueron profetas. Alejandro, sí, sí. Después fueron romanos, pero primero fueron profetas. Sí, 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 sí. Sí, es verdad, sí, es verdad. Y es una corporación seria. Fundamentalmente, estas cosas se llevan con seriedad. Y se les presta la atención de vida. Por eso resulta que eso no es. Eso es un grupo de... De esos que van por las calles vociferando y haciendo cosas que no se deben. Esta corporación es muy seria. Y claro, yo con tres jóvenes, yo tenía... Esto... Tendría yo unos 30 años. Claro, tengo 90, llevo 60 y pico, pues ya está. 30 años, tres, media vida, más de media vida. Y lo he pasado bien, yo allí lo he pasado bien, he tenido vivencias buenas, porque había gente... Todos viven menos... Todos murieron menos yo. Todos los primeros, ¿no? Y aquí me tiene Dios hasta que quiera, y estaré en la corporación. Y todavía cantando, ¿no? ¿Quién te enseñó a cantar saeta? Eso sale, eso no es... Tú puedes aprender el cante que hay, bien los romanos, bien los profetas, bien los apóstoles, aquí hay los profetas que tienen, no un cante precisamente, un cante genuino, profetia, sino las letras que hacen mención a las figuras que representan, a la corporación, las figuras. ¿Puedes decirnos alguna letra, aunque no la cantes, si quieres la cantas, pero cantar no? Pero bueno, si no quieres cantar, dímenos algunas letras que a ti te gusta cantar. Hay una letra, hay muchas. Pues, por ejemplo, hablando de Moisés, Moisés que en el Sinaí de Dios recibió la ley, a Israel se la entregó, y viendo que no la cumplía, contra el suelo la estrelló. Esa es una. Luego hay saeta que habría que aclarar el porqué, pero son... Tienen su aclaración bíblica, que es... Moisés, tú fuiste decano del reino de Faraón. Aquella ley que tu mano, en una tabla escribió, para redimir al cristiano. Son muy bonitas de mí. Más. Tres clavos prenden el cuerpo del divino Redentor. Los hinos le dio el lanzazo, y por su herida brotó sangre que lavó el pecado. Bueno, cabe duda de que... Son saetas que se cantan por cuarteleras y por saetas también, ¿no? No, no, las que yo te he hablado de Moisés son saetas cuarteleras. Cuarteleras. Y esta que yo te he dicho, la última, era de... De... El Cristo... De Cristiano, la redicción de Cristiano, ¿no? Sí, sí, sí. La de Moisés. Esa, no, esta es la de Moisés. Esa es una saeta... Ah, los clavos, ¿no? Los tres clavos. Y luego, los tres clavos prenden el cuerpo del divino Redentor, ya lo he dicho antes, ¿no? Hay más, hay otra muy bonita, que es... Que va dormido y no muerto. Lleva despacio al Señor. Que aunque su cuerpo está abierto, nos va hablando de amor por ese costado abierto. También muy bonita. La construcción es la misma, es una quintilla, que es la misma que se utiliza en Sevilla. Y en un momento determinado se dice que Sevilla se dobla por Martinete, cuando después se le añade una parte más, ¿no? También están las setas milínicas también en Sevilla, que también se habían perdido, ¿eh? Y están volviendo con mucha fuerza. En Sevilla se cantan saetas por Sigirilla y se rematan por Martinete. O se canta plenamente por Martinete. Y se dobla después. Sevilla y los saeteros que hay que descubrirse. Sí, sí. Y toda la parte de Mairena, que también ha venido mucho. Ha venido gente de Morón, ha venido gente, canta ahora, es muy bueno, muy bueno, muy bueno, ¿no? Sí, sí. En Sevilla los habíamos buenos también. Estaba yo en Palo Vallejo y las niñas los peines. Allí se cantaban muchas saetas, ¿no? Sí, en Sevilla sí. Por ejemplo, venía una de la Macarena, ¿no? Y decía, por eso a ti Macarena, el sol te da de perfil. Que si de frente te diera, solo volvería a salir por ver tu cara, Morena. La danzaeta de aquella época, ¿no? Hay que tener en cuenta que allí estaba el compositor este, que era con Diego Marqués. Ah, sí, León. León. Sí, Diego Contrero de Quironga. La Fara de León. Un letrita. Sí, pero estas concretamente son de Antonio Rodríguez Fuzón. Y hay otra también muy bonita que dice, porque todo el mundo sabe, bella perla de San Gil, que de frente o de perfil, mejor moza no cabe. O sea, son de las saetas, ¿no? O cuando viene por la calle Feria y la Amargura, ¿no? Dice, está llorando el clavel, la peineta y la mantilla, porque así llora Sevilla ante tu ventita hermosura, suplicando de rodillas que no llores más amargura. Eso es uno tras de otra, ¿no? Hay otra que dice allí en Sevilla, que de Sevilla, que en parroquia de San Lorenzo, orgullo de ver llevar el tenente en tu capilla al Cristo del gran poder, que es lo mejor de Sevilla. Muy bonito de las cosas. Hay un sevillano, hay saetas realmente hermosas, ¿no? Bueno, allí hay también, y luego cuando llega la hora del pregón, allí hay los pregoneros que... Sí, le gusta, le gusta mucho, sí. Tirar como los torreros, la montera para atrás, y ahí va eso. Hay una también que es muy bonita, también dedicada. Esta se dice yo a la Virgen de la Iniesta, de allí, de San Julián. Decía, viene la Iniesta llorando, toda su pena bendita, y sus lágrimas mojando, esa cara tan bonita, de lo amargo de su llanto, ¿no? Bonita, bonita. Cosas de aquella época, ¿no? Y de gran poder. Dice que había un... En Sevilla había cosarios, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella tiempo, Ramón, que venía la gente de los pueblos y le encargaban las cosas en Sevilla y traían a los pueblos? Pues yo qué sé, el grifo traía un... Aquí estaba el bastón, el célebre bastón, guerrera, que venía todos los días a Sevilla con cosas, en un camión, era el cosario, como se decía entonces. Dicen que, me contaban a mí la historia de que había un cosario que sentaba en las Maravillas, junto allí, delante de la Alameda de Hércules, y entonces tenía que esperar a la gente, que le trajeran las cosas, y no tenía nada que hacer un hombre, que estaba a la vida del pueblo con él, y le dijo, hombre, no tenía caso de usted, vaya usted a ver el gran poder. El hombre no era ni de católico, ni era nada, sino que... Y lo mandaron allí y fue a la calle Conde Barajas, pum, pum, hasta llegar al gran poder, ¿no? Y entonces el hombre, cuando terminó, pues estaba emocionado. Y entonces me lo contó, ¿no? Y se le hizo una saeta que decía, vengo de San Lorenzo de rezar al gran poder, y en mis ducas me repienso de dónde nace mi fe, si yo de historias no entiendo. O sea, la forma de trocar lo que es, el sentido. Hay mucha variedad de... Pues muy bien, don Ramón Cejas, para mí ha sido un placer escucharte tu trayectoria profesional, porque dejas un legado importante, que es el sacrificio y el esfuerzo, que es lo que todos los que te sigan, sigan ese ejemplo, podrán llegar a progresar y a conseguir sus metas. La cultura del esfuerzo es la que prevalece, y tú la has vivido en tus propias carnes. Y al mismo tiempo, has vivido en paralelo la cultura autóctona de este pueblo, porque vibras, te emocionas, trabajas, y eres un apasionado de la vida. Que Dios te conserve la vida muchos años y que podamos seguir contigo escuchándote como un ministro más de esa mesa cariñosa donde se sentaba también mi padre, que ya está allá arriba esperando. Sí, sí, es verdad, allí estábamos. Pues sí, hombre, muchas gracias por todo esto. Y que Dios nos tenga aquí todo el tiempo que quiera, pues. Sí, hombre. Mientras... 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 Gracias.